Hola, ¿cómo están? Yo soy María Zunino. Bueno, otra vez fui convocada para la cumbre esta en 2017. Y como siempre, un placer, una experiencia maravillosa. La verdad que los proyectos fueron todos increíbles. Lo pasamos genial. Aprendemos también nosotros. Y armamos un equipo de maestros que estamos orgullosos. Nada, esperarlos, convocarlos a todos, a que se animen a mostrarse. A que se animen a arriesgar, a tomar riesgo, a seguir y a crecer. Porque es una manera, todos crecemos con esto, ustedes y nosotros. Así que anotarse en el 2018, por favor.